¿Qué es la prevención? ¿Qué es la prevención de las escuelas y sus vecinos? Lo único que hace falta es que aprendan con ustedes. Sí, Guillermo, nosotros somos una organización y estamos entrenando a personas que quieran ser capellanes para ayudar a las personas que tienen violencia doméstica, drogas. Tenemos varios cursos, tenemos el suicidio. La prevención del suicidio. La prevención del suicidio. Qué bueno, está excelente. Esa es la idea porque se supone que la educación, Herminia, las personas a veces pasan por, cambiando un poquito el tema, por matrimonios muy difíciles. Generalmente las mujeres y los hombres soportan la violencia de cualquier tipo por muchos años. Efectivamente, muchos matrimonios sufren porque vienen de la cultura de nosotros, de diferentes culturas, diferentes enseñanzas de los padres. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron esa educación, esa formación. No hubo en los años atrás, no había tanta información. Pero ahora en el año que estamos viviendo, efectivamente hay mucho material de dónde agarrar, de dónde aprender para evitar la violencia. Porque no nada más es la violencia de entre esposos, es la violencia en general. Porque la violencia también, si los tienen niños pequeños, ellos también sufren violencia doméstica porque están viendo allí sus padres que están gritándose o golpeándose. Y esos niños no tienen opción, esos niños tienen que vivir allí con ellos porque ellos no tienen opción. Los adultos sí tienen opción, ellos deciden quedarse o salirse, pero los niños no. Entonces también, y esos niños viviendo esa violencia doméstica, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a terminar en las drogas, en prostitución? En todo eso se exponen esos niños. Por eso los padres debemos de buscar ayuda para educarnos, para evitar toda esa violencia. Y así esos niños van a crecer sanos mentalmente, emocionalmente, porque no van a vivir en ese círculo de violencia. Toda la vida. Sandra, mencionó Herminia la violencia física, pero tengo entendido que las personas a veces no saben que son víctimas de violencia porque se manifiesta de otra forma. Sí, la violencia también tenemos la violencia, la violencia que se puede mirar es la violencia física, pero la violencia verbal o la violencia psicológica. Esa, Guillermo, es más difícil porque eso a las mujeres o ya sea a los hombres, porque también, Guillermo, no nomás tenemos la violencia doméstica con solo las mujeres. También hay muchos hombres que están siendo abusados físicamente o también verbalmente por mujeres también que están abusando también de los esposos. Y la violencia física sí se puede notar, pero la violencia psicológica, emocional, económica, esa violencia no se puede notar. Pero es grave, es muy grave porque esos los sentimientos de las personas son maltratados y es más difícil porque tenemos otro problema, porque tenemos que ayudar tanto a los hombres como a las mujeres a levantar su autoestima, que lo tienen muy bajo. Ustedes también se dan ahí a la tarea de explicarle a las personas que van con ustedes sobre qué es lo que es la violencia doméstica para que se den cuenta si está siendo víctima o no. Sí, sí estamos ayudando a las personas y estamos en los cursos que estamos teniendo, Guillermo, para la comunidad, les enseñamos los anuncios que tiene la violencia doméstica, los problemas que hay en los hogares. Las mujeres empiezan ahí a cuando están ahí, algunas mujeres tienen mucho miedo, pero ya cuando llegan ahí al programa de nosotros, ellas ya van teniendo confianza y empiezan a hablar todo lo que está pasando en sus hogares. Y así es como nosotros les podemos ayudar, que no se queden calladas, tienen que hablar. Porque la violencia, Herminia, puede ser muy peligrosa, yo diría extremadamente, porque involucra, no tan solo golpes, puede llegar a los asesinatos, puede llegar a la mutilación, puede llegar al daño permanente, o sea, puede ser algo muy, muy terrible. Sí, hay daños irreversibles, por ejemplo, bueno, un asesinato definitivamente no hay nada que hacer ahí, pero por ejemplo... No, meter preso al agresor. Ajá, exactamente, pero la parte que es peligrosa es porque están ahí y la parte fundamental es que esas mujeres tienen que ser apoyadas emocionalmente, porque si no los apoyamos emocionalmente, ellas o ellos nunca van a poder salir, porque están ahí con preguntas y nunca van a encontrar respuestas. Entonces, por eso estamos, este grupo de capellanes, para auxiliar en todas esas situaciones de las personas de violencia doméstica, para que ellos lleguen a ser parejas felices, no precisamente que los tienen que aguantar, como decían los abuelos anteriormente, porque te casaste con ellos, ahí tienes que estar. No, ahora no, ahora no, hay mucha ayuda y ellos tienen que saber que no es porque se casaron o porque firmaron un papel, tienen que estar ahí y permanecer ahí. Hay ayuda para que se queden o para que salgan de esa violencia. Lo bueno es que usted si está escuchando el programa y se quiere, o está viendo el programa, y se quiere informar en todos los estados, de los Estados Unidos, va a caer la redundancia, usted tiene organizaciones, hay líneas nacionales, no es cierto, hotline, en donde puede denunciar, puede buscar ayuda, hay shelter, hay lugares donde los van a sacar del lugar contaminado, los van a separar, hay órdenes de restricción. Hay una serie de cosas que pueden usar las personas que están sometidas a la violencia doméstica, incluso le cambian la identidad completa, lo cambian de estado. Es decir, lo importante, el mensaje que nos vienen a dar los capellanes es que no se quede callado y no lo siga sufriendo. A nuestra segunda pausa y regresamos en Frente a Frente. ¡Gracias!